Gracias, señor presidente, honorable asamblea, en primer lugar siempre seré partidario de respetar estrictamente las decisiones del pleno y esa es una decisión que ya se tomó, no estoy solicitando la clemencia de ustedes, al contrario, estoy pidiendo que respetemos la decisión que ya había tomado el pleno, pero la consideración que usted hace es efectiva. La razón de que exista un día intermedio entre sesiones es precisamente para que los señores legisladores puedan desahogar sus compromisos sociales de gestión de trabajo parlamentarios en lo que se refiere a comisiones. Una vez más le insisto a esta mesa directiva y a la Junta de Coordinación Política a analizar la pertinencia del día intermedio entre sesiones, es decir, sesionar como se hacía martes y jueves para que el miércoles sea el día que pueda dedicarse a las demás actividades que tienen que desempeñar en esta capital los señores senadores. Por lo demás, no sólo acepto, sino aplaudo la decisión del pleno. Muchas gracias. Muy bien.